Desde el mes de marzo, la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala ha reunido más de 838 mil pesos como parte de la colecta anual. Así lo informó la delegada estatal Silvia Elena Rodríguez de Espino. Hay personas como las damas, las damas de voluntarias de Cruz Roja, están los socorristas, los de capacitación, los juventinos, los veteranos, estamos todo el consejo, los presidentes de las delegaciones, apoyándonos en la distribución por cada 100 pesos de donativo, donar el cubrebocas. Ahorita tenemos una cantidad de 96 mil 500 sobre los cubrebocas. Al no ser suficientes los recursos, explicó que algunas tiendas de conveniencia realizan redondeo en beneficio de la Cruz Roja. Por otro lado, precisó que en breve buscarán acercamientos con las nuevas autoridades estatales y municipales para que se sumen a estas acciones. Estamos ya preparando las cartas para llevarlas, para darles a conocer nuestras necesidades, para saludarlos, para felicitarlos, sobre todo el nuevo cargo que tienen y puedan conocernos y apoyarnos como lo han hecho anteriormente los gobiernos y las presidencias municipales. Silvia Elena Rodríguez invitó a la ciudadanía a realizar su donación a través de la adquisición de un cubrebocas o bien redondear a la hora de realizar sus compras. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.